...tanto el tabaco como alcohol y demás. Bueno, este curso lo hemos preparado desde el Ayuntamiento de Molina dentro del Plan de Formación para Empleados Públicos Municipales y estamos dando el tema de la atención a personas con drogodependencia, cómo tratar los problemas de drogodependencia para jóvenes sobre todo. Pues estamos haciendo en sesiones de dos tardes al mes, a razón de cinco horas por tarde, y estamos participando una media de 10 o 12 empleados públicos.